Son las 8 con 18 minutos, estamos de vuelta, ahora es momento de conocer el pronóstico del estado del tiempo. Aquí le presento todos los detalles en el territorio nacional y por supuesto en el estado de Tlaxcala. Este viernes 26 de junio la onda tropical número 7 será absorbida por la zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico que se localizará al suroeste de las costas de Colima, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas en los estados de Nayarit, Jalisco y Colima, así como lluvias intensas en Michoacán. En tanto, la onda tropical número 9 se desplazará en el sur de México, provocando lluvias puntuales fuertes en Guerrero y Oaxaca, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y rachas de viento. Asimismo, un canal de baja presión extendido en el interior del territorio nacional, en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento al paso de las tormentas y granizadas en el norte, noreste, centro y oriente del país. Además, existe la probabilidad de lluvias intensas en Guanajuato, Querétaro, Puebla y Veracruz. En contraste, prevalecerá ambiente caluroso con temperaturas superiores a 40 grados en tres entidades del país, pudiendo superar los 45 grados en Baja California y Sonora. En Tlaxcala se pronostican lluvias, la temperatura máxima será de 23 grados. En Calpulalpan y la región poniente se esperan lluvias, la máxima alcanzará los 20 grados. Mientras que en Guamantla y el oriente la temperatura máxima se ubicará en 22 grados, prevalecerá cielo nublado con posibles lluvias por la tarde. Condiciones similares tendremos en el centro de la entidad, donde el termómetro marcará 23 grados como máxima y predominará también cielo nublado con posibles lluvias.